¡Este grito de jubileo! Y todos, y todos los pueblos vamos a lavar a este tornecido Todos son las manos de derecha saltando Y vamos a correr como lejos porque ellos somos patria Me dicen loco, loco, loco Por seguir a Cristo me dicen loco Ya no quiero nada, saber de emociones ¡Vamos, vamos, vamos!